Ok, hay una morra en mi clase Ya, se te acuerda No, no A ver, hay una morra en tu clase Hay una morra en mi clase Que todo el salón cree que está loca Porque de repente en la clase Y si el salón son los locos y ella es la única cuerda Ella, ella sí y los demás ¡Guerra de chaca! O sea, estamos todos escribiendo Y de repente Empieza a gritarle al maestro Y cuando Pues, o sea, no le grita palabras O sea, no le grita palabras Y tal, le grita de que Ah, o sea, vocales, así ¡No le grito! ¿Sí? ¡Al con acento! Básicamente Cuando los maestros la quieren sacar O se tira al piso y sigue gritando O les dice que Dale Mentiras que todos los profesores dicen Y son mentiras Número uno Chicos Nosotros no los reprobamos Ustedes se reprueban solos ¿Cómo vergas me voy a reprobar yo solo? O sea, usted me reprobó O sea Yo leí que la participación valía el 50% Y yo levanté la mano para preguntar si podía ir al baño Usted me reprobó Número dos Jóvenes El 10 Ustedes ya lo tienen Pues ya súbalo al pinche sistema Número tres Todo lo que viene en el examen lo vimos en clase Lo vimos en clase Número no me importa Chicos Lo que viene en el examen es solo lo que vimos en clase Calcula la masa del Profe Esto no lo vimos en clase ¿Cómo vergas? No lo vamos a ver visto Profe Dice calcula la masa del sol Y es clase de arte Número 75 Jóvenes Una hora es más que suficiente para el examen Profesor Pero son 100 páginas No yo lo hice en una hora Pues sí güey Usted hizo el pinche examen Número no me interesa chicos La hipotenusa sirve de algo O sea nadie va por la vida Oye sabes que Hay que sacar la hipotenusa de la cuenta Así para que No sé Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tu noyo no te mama el culo Pa eso que no mames Baja pa casa que yo te la embotoa Fui rápido y no sé Como que se lo fuese ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ahí no me abre Abrime la boca Fíjate Boludo Está bien Bueno sé que es absurdo Pero soñé que el coco Venía por mí ¿Y qué? ¡Ay el coco! Hay que tapear las ventanas Voy por la escopeta Bart No quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa Nadie Absolutamente nadie Los youtubers de belleza Hola mis amores ¿Cómo están? Hoy les enseñaré A hacer una mascarilla Al alcance de su bolsillo Muy económica Lo primero que usarán Son lágrimas de la reina Isabel Cenizas de Michael Jackson Orin de koala Especialmente que sea el africano Y ciego También utilizaremos Un colmillo de cocodrilo Por favor También utilizaremos Los dedos de pinocho Y vamos a mezclar todo Una vez que tengamos Todo junto en un recipiente Vamos a mezclarlo De preferencia Con una batidora De mil dólares Después de haber Conseguido esta textura Como si fuera una crema Vamos a coger un pincel De preferencia Que el pincel sea El que utilizó Leonardo da Vinci Para pintar a la Mona Lisa Y nos empezamos A poner la mascarilla En la cara Así todo bonito Y lo dejamos Durante un año Si quieren ver los resultados Síganme en mi Instagram Mamá ¿Tenemos orin de koala? No la entendí Acuérdense que yo no sé nada A mí se me olvidó Hasta mi nombre Me dio la alzheimer Hoy Yo no sé nada ¿Eh? Maestro es que No, yo no sé nada Ya dije Es que yo no sé nada ¿Cuál error? ¿Cuál mi parte? O ¿ alt Bestión! O es lo que hay O, te llevé O ignorar Y- ¡ realizing que O, te llevé ¿Puedo? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es tu nombre? ¿Qué? ¿Quién es tu nombre? ¡Tony! ¡F***** Tony! ¿Quién es tu nombre? ¡Zekiel! ¡F***** Zekiel! Yo me puse a pensar, boludo, porque sí, yo pienso. Los actores coreanos son como el vino, ¿no te parece? Mientras más viejo, más bueno, boluda. Yo estaba viendo una serie, ¿no? Bueno, una serie, un drama, un K-drama. Y de nada, creo que se llama Globín, Globín. Bueno, era un duende, ¿entendés? Pero no es un duende, este, el duende está re bueno. Y me digo, wow, qué lindo Thor, ¿qué es este, qué es el otro? ¿Lonco? ¿Cuarenta años tiene, boluda? No, yo dije, no, este es alto sugar, ¿entendés? Me consiguió un sugar daddy. No, 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 no. ¿Hola? ¡Antonía! ¡No se olviden, mandarlo!